Tiene la palabra la diputada Claudia Paladino. Gracias señora Presidenta, realmente celebro y felicito a la autora del proyecto. Realmente nos conocemos con la red hace muchos años, más o menos si la memoria no me falla, en el 2011 empezamos a reconocernos y es un muy buen ejemplo de cuando una comunidad se organiza y puede empezar a hacer acciones para poder acompañar y cuidar a todos los niños, niñas y adolescentes de Santa María y luego con extensión, como ya lo ha comentado la diputada preopinante, a todo el Valle Calchaquí. En ese 2011 nos acercamos en maternidad e infancia, porque ahí yo estaba trabajando con una problemática muy dolorosa que tenía Santa María, que tenía que ver con los temas que ellos abordan y han trabajado mucho, entre ellos el suicidio, el abuso, la violencia y empezamos a pensar cómo acompañarnos y ahí surgió ese proyecto de derecho a la salud desde una perspectiva de género financiado, cofinanciado entre la provincia de Catamarca a través del Ministerio de Salud y de UNICEF, donde pudimos juntos trabajar durante un año y que haya líderes, promotores de salud y docentes acompañando y cómo luego esta organización con toda su comisión directiva y sus miembros pudo tomar la posta y ya empezar a caminar con UNICEF en todo el Valle Calchaquí. Muchos recuerdos, muchos sentimientos encontrados y mucha alegría de que hoy en esta Cámara de Diputados podamos reconocer tanto esfuerzo y tanto trabajo para poder lograr el bien común y el buen vivir de toda la comunidad Santa Mariana. Así que desde ya acompaño el proyecto y felicito a la red y todo el cariño de todos estos años. Gracias, señora Presidenta.